...resumir en unos minutos... ...todo lo que conocemos a propósito del jardín medieval... ...es impreciso y posiblemente presuntuoso... ...entre otras cosas porque abarca un periodo... ...en torno a diez siglos... ...centrado en un espacio difusamente delimitado... ...y sometido a diversas cuestiones, a diversas culturas... ...a diversas influencias culturales... ...durante los primeros años después de la caída del mundo romano... ...las culturas teocráticas consiguieron borrar en unos... ...en tres siglos... ...prácticamente toda la influencia de los jardines tardoromanos... ...y borrar toda la agricultura de primor... ...la agricultura se convirtió en un ejercicio de mera supervivencia... ...una lucha contra la hambruna y muy poco más. Las autoridades eclesiásticas desconfiaban el principio... ...del uso y del cultivo de las plantas ornamentales... ...son numerosos los testimonios en concilios, en capitulaciones... ...que hacen referencia al uso pagano del culto a los árboles... ...pero curiosamente será la iglesia la que de alguna manera... ...empieza a dar los primeros balbuceos para recuperar otra vez... ...la cultura jardinera... ...y esto se va a hacer de la mano de los monasterios... ...monasterios que van a ser los atesoradores del conocimiento antiguo... ...y al mismo tiempo van a empezar a tener pequeñas colecciones de plantas... ...no plantas directamente relacionadas con la agricultura... ...y con la alimentación... ...sino plantas relacionadas con la medicina que se cultivan... ...requiriendo un ejercicio de primor... ...y de una forma ordenada en cuadros... ...que de alguna manera empiezan a recuperar la enseñanza de columela. El panorama va a cambiar radicalmente a partir del siglo IX... ...el imperio carolingio que va a agrupar a una parte importante de Europa... ...va a determinar mediante una serie de leyes y de ordenanzas... ...el cultivo de una serie de plantas que se consideran imprescindibles... ...para la supervivencia... ...entre esas plantas muchas son plantas hortícolas normales... ...pero hay una pequeña proporción de plantas medicinales... ...de plantas con valor industrial, etcétera... ...que requieren un cultivo un poco más especializado... ...eso va a ser el embrión... ...del renacimiento de la nueva horticultura... ...que ya hacia el siglo XIII... ...vemos asumida por las autoridades eclesiásticas... ...los padres de la iglesia... ...Alberto Magno y otros... ...van a hacer mención específica... ...del uso de los jardines y del valor de los jardines... ...como espacios estéticos... ...como espacios visualmente agradables... ...y por tanto van a asumir... ...que el uso de las plantas ornamentales... ...tiene un valor importante... ...valor que se verá subrayado... ...por la interpretación mística... ...de algunos textos bíblicos... ...como el Cantar de los Cantares... ...que por una parte van a dotar... ...de simbología cristiana... ...a una serie de plantas ornamentales... ...los lirios, las rosas, etcétera... ...y por otra parte van de alguna manera... ...a caracterizar una tipología jardinística... ...que vamos a ver repetida durante todo el medievo... ...el Ortus Conclusus... ...jardines cerrados... ...circundados de unas paredes físicas... ...y separados generalmente... ...del conjunto de los edificios... ...coetáneas a esta visión durante la Edad Media... ...vamos a encontrar... ...una segunda visión... ...la visión poética... ...lo que se ha venido denominando... ...el Ortus Deliciarum... ...es el jardín... ...utilizado por los poetas y por los escritores... ...como escenario... ...de los acontecimientos que suceden en los escritos... ...esas dos visiones... ...van a ser las representaciones clásicas... ...las visiones clásicas del jardín... ...durante toda la Edad Media... ...a partir del siglo XIV... ...y sobre todo durante el siglo XV... ...hay un texto de Pietro di Crescentis... ...dedicado a un texto agronómico... ...que se va a convertir en el codificador... ...de todos los espacios jardinísticos... ...que vamos a empezar a ver recogidos... ...en cuadros, miniaturas... ...ilustraciones a veces incluso las tapas de los clavicordios... ...que nos van a ser de gran utilidad... ...porque las descripciones literarias de los jardines... ...son suficientemente vagas como para que no podamos hacernos... ...una idea precisa... ...de cómo eran físicamente... ...en estas imágenes... ...empezamos a encontrarnos... ...un catálogo pequeño pero repetitivo... ...de situaciones que... ...aparecen continuamente reflejadas en ellas... ...entre otras cosas nos encontramos que los jardines... ...son espacios desvinculados de los edificios... ...son lugares generalmente ordenados de una forma ortogonal... ...las plantas están cultivadas... ...en parterres cuadrangulares... ...que generalmente se elevan... ...sobre el nivel de los paseos perimetrales... ...el recurso estético... ...es relativamente pequeño... ...hay algunos árboles recortados en topiarias... ...algunas fuentes... ...y hay un elemento, dos elementos podemos decir... ...que son repetitivos en todo ello... ...los prados floridos... ...espacios de pradera salpicados de flores... ...más o menos silvestres... ...y los asientos de verduras... ...un elemento jardinístico... ...que ha dejado de utilizarse después de la Edad Media... ...eran asientos confeccionados... ...en un escalón del terreno... ...y tapizados del mismo verde... ...del mismo césped... ...que ocupaba el prado. Después de la obra de Pietro di Crescenti... ...nos vamos a encontrar con que el jardín... ...se vuelve... ...un elemento importante... ...en la vida de las clases pudientes... ...los jardines se convierten... ...en elementos de reunión social... ...en lugares donde se realizan actividades... ...que no se pueden realizar en el interior de los edificios... ...porque las capacidades constructivas... ...no permiten generar grandes salas... ...y de esa manera nos empezamos a encontrar que... ...los exteriores de los castillos, de los palacios... ...a veces se delimitan como grandes espacios silvestres... ...que se emplean como cazaderos... ...como lugares de estancia para pasear a caballo... ...o para perderse en las zonas boscosas. Mientras tanto... ...en la otra parte del mundo cultural... ...que afecta a la zona mediterránea... ...durante la Edad Media... ...en el mundo islámico... ...estamos sucediendo una serie de acontecimientos... ...absolutamente al contrario... ...mientras Europa se sumergía en los siglos oscuros... ...y se perdía prácticamente... ...la tradición agraria romana... ...en el mundo medieval islámico... ...los califas de Bagdad... ...los califas omeyas, los califas basíes... ...iban a estar rescatando el conocimiento clásico... ...traduciendo todas las obras fundamentales... ...del mundo romano y del mundo griego... ...Bagdad por una parte, Córdoba por otra... ...se convierten en los centros culturales... ...más importantes de Occidente... ...el jardín islámico va a sufrir... ...una evolución completamente distinta... ...a la que hemos visto que sucede... ...en el mundo cristiano... ...de entrada, el jardín islámico... ...es heredero de la tradición tardorromana... ...por una parte... ...y de la tradición oriental por otra... ...elementos como el uso del mármol... ...la inclusión de fuentes lobuladas... ...el uso profuso de surtidores... ...de chorros de agua... ...a veces de muchos metros de altura... ...el uso de la incorporación... ...como elementos estéticos... ...de las grandes piezas de agua... ...que son una imposición mediterránea... ...para garantizar el riego... ...pero que el jardín islámico la asume... ...como un elemento ornamental... ...en torno al cual diseña el espacio... ...y la utilización de una paleta vegetal... ...riquísima, mucho más rica... ...que la paleta cristiana... ...porque tiene todas las aportaciones... ...traídas desde el extremo oriente... ...por la cultura islámica... ...van a determinar... ...un jardín radicalmente distinto... ...si tenemos que buscar un elemento distintivo... ...de ese jardín medieval islámico... ...son los parterres hundidos... ...que a diferencia de lo que sucedía... ...en el mundo cristiano... ...son una singularidad... ...que se repite constantemente... ...casi hasta nuestros días... ...en muchos jardines... ...de esa influencia musulmana mediterránea. La posibilidad de... ...disponer de una nueva paleta vegetal... ...el uso constante de la ciencia... ...como apoyo a la literatura jardinística... ...la literatura agronómica... ...van a generar un fondo de conocimiento... ...que a partir de la obra de autores... ...como In Basal, In Alaguan o In Lujun... ...van a influir decisivamente... ...en el mundo cristiano... ...y en el mundo posterior... ...en el Renacimiento... ...parte de estos textos... ...serán el sustrato... ...del que beban autores... ...como Alonso de Herrera... ...que serán los... ...constructores del jardín renacentista... ...que se va a producir... ...después del periodo medieval. El prestigio... ...de los artesanos... ...el prestigio de los alarifes... ...el prestigio de los jardineros islámicos... ...influirá muchísimo... ...en el mundo cristiano... ...los contactos entre ambos mundos... ...se suceden desde tiempos de Carlomagno... ...y los vemos repetidamente... ...reflejados... ...en palacios como los Reales Alcázares de Sevilla... ...en el castillo... ...en los palacios de Olite... ...de los reyes de Navarra... ...o sencillamente... ...en los dibujos de jardines... ...que se hacen... ...para ilustrar las cantigas de Alfonso X el Sabio... ...que reflejan jardines... ...que son en realidad... ...jardines islámicos... ...la consecuencia... ...es que... ...el gusto... ...por la estética... ...árabe... ...la estética morisca... ...va a imperar... ...incluso... ...entre las élites cristianas... ...del final de la Edad Media... ...ese gusto... ...va a ser responsable... ...de que en el sur de la península ibérica... ...conservemos... ...quizás los únicos testimonios... ...de jardines medievales... ...que han llegado vivos... ...hasta nuestros días... ...y esto en realidad... ...lo que nos está reflejando ya... ...es el cambio de mentalidad... ...que se produce... ...que se está produciendo en la gente... ...y que anuncia... ...el final de la Edad Media... ...y el inicio del Renacimiento... ...ese cambio de mentalidad... ...hace que surjan cuestiones... ...como la conciencia patrimonial... ...que se manifiesta... ...posiblemente por primera vez... ...en Occidente... ...aquí en la Alhambra... ...es muy difícil determinar... ...dónde termina la Edad Media... ...desde el punto de vista del jardín... ...un texto fundamental... ...que determina el cambio de mentalidad... ...que se está produciendo... ...en los constructores y en los jardineros... ...es el libro de arquitectura... ...de Alberti... ...en el que... ...por primera vez... ...el jardín... ...deja de ser un espacio desvinculado... ...de los edificios... ...y en las directrices constructivas... ...que Alberti nos muestra en su texto... ...nos dice que los jardines... ...deben construirse... ...siguiendo la misma pauta... ...arquitectónica y geométrica... ...que se utiliza para construir el edificio... ...el texto de Alberti además... ...despertará... ...el interés por los jardines de colección... ...el interés por las villas... ...y los ajardinamientos alrededor de las villas... ...que empezarán a ser... ...constantes durante el Renacimiento... ...todo esto... ...se verá aumentado... ...por las ilustraciones... ...por los recursos estéticos... ...que aparecen en otro libro mítico... ...del principio del Renacimiento... ...el Sueño de Polifilo... ...uno de los libros... ...más referidos de la literatura... ...renacentista... ...y uno de los primeros libros impresos... ...ese texto... ...recoge como ilustración... ...a la trama argumental... ...toda una serie de recursos jardinísticos... ...que veremos repetido... ...una y otra vez... ...en los jardines del Renacimiento". ... ... ... Gracias por ver el video.